Saludos amigos, gracias una vez más por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, como siempre su servidor Aracelis Carvajal en una entrega más de América al día, dando gracias por lo bueno, por lo no tan bueno, recibiendo y enviando esas bendiciones que siento que ustedes cada día me envían y yo igual a ustedes. De verdad que para eso estamos. Quiero iniciar con una información para mí muy interesante, me gusta hacer trabajos de fin de año, resaltando logros, desafíos y de verdad porque ningún gobierno todo lo hace malo. Hay gobiernos que sí hacen cosas buenas, de verdad que sí y quiero hablar del nuestro, del gobierno de nuestro país. Quiero hablar un poquitito y con esto quiero iniciar hoy en América al día. Hablar de logros y desafíos ya finalizando el año y sobre todo del gobierno dominicano, somos dominicanos y debemos de conocer qué ha realizado la gestión del gobierno de Luis Abinader, cuáles han sido sus logros, cuáles han sido sus desafíos, cuáles piensan, bueno, metas que piensan cumplir y sobre todo porque se reelige. Y recuerden, señores, se reitero, no siempre los gobiernos todo lo hacen mal. Hay cosas que son malas para algunos y para otros son buenas, pero deberían ser buenas para todos porque los gobiernos deben gobernar para todos. Vamos a hablar aquí en este trabajo especial de logros y desafíos, pero sobre todo de prioridades, cuáles han sido las prioridades de la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, lo que hemos podido recopilar y según nuestras experiencias, iniciamos en América al día con este trabajo especial. Luis Rodolfo Abinader Corona, uno de los presidentes más jóvenes de Latinoamérica, llegó al poder de su país, República Dominicana, el 16 de agosto del 2020, en plena pandemia del COVID-19, primer desafío que tuvo que enfrentar ante las lecciones a la salud y a la economía de su país. Según expertos economistas, uno de los principales aportes en su gestión de gobierno ha sido promover la institucionalidad y su afán por el bienestar de la colectividad, por la superación de la gente, por una cada vez mayor y mejor calidad de vida para la población, especialmente para los más vulnerables, con programas sociales como la tarjeta de solidaridad, conocidas como Súperate, que permiten suplir de productos alimenticios, gas de cocinar y el pago de la energía eléctrica, con aumentos en el monto mensual y ampliando a más personas. Entre otros logros, según expertos y personas consultadas, está la continuidad en su gestión, determinaciones de obras y proyectos, incluso dejadas por anteriores gobiernos, que incluyen escuelas, caminos vecinales, transporte, hospitales, carreteras y autopistas, entre otros. También estos expertos citan logros en instituciones como el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes, donde el gobierno ha logrado programas y políticas públicas, principalmente en la creación de empleos. La realidad es que la mayoría opina que el presidente Luis Abinader, quien aspira a continuar por cuatro años más en el poder, se ha concentrado más en terminar obras, realizando obras nuevas y más aún, en mejor calidad de vida para la gente, logrando un desarrollo social y económico para todos. Ya para concluir, según personas consultadas, se debe citar además uno de los logros tal igual de importante que los demás, es la aplicación de la cobertura de Seguro Nacional de Salud, SENASA, con nuevos afiliados. Y entre otros, también en su gestión existen planes de subsidios para aliviar el precio de los combustibles. La aplicación de programas de entrega de títulos de propiedad de inmuebles y terrenos y del programa de vivienda Familia Feliz, que también incluye al dominicano del exterior, igual que seguro de salud. Vanessa Vásquez, América al Día. Bueno, la realidad es, y reitero, no todos los gobiernos terminan en cuatro años las obras, siempre quedan obras inconclusas, y es bueno que el que entró le dé seguimiento, pero también es bueno, señores, que se le dé prioridad, hablemos de prioridades, y ojalá en estas prioridades, y en el año que viene, se incluya las del dominicano en el exterior, precisamente por ahí también tengo un trabajo especial para todos ustedes, porque voy a dar continuidad a los festejos, celebraciones, peticiones, demandas del dominicano en el exterior, que no son ajenas, y muchos, incluido el gobierno de Luis Abinader, las conoce. Bueno, nos vamos a una pausa y cuando retornemos, más en América al Día. Papuro Cigars, te trae el original tabaco dominicano, cuidadosamente elaborado, preparado a mano, con el toque artesanal ideal, una marca país, de sabor inigualable, tabaco seleccionado de gran categoría. Si quieres disfrutar del mejor tabaco dominicano, es hora de un Papuro Cigars, ahora en los Estados Unidos. Papuro Cigars, pedidos al 973-332-9316. Conoce más de nosotros en papurosigars.com. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia, si va a omit, sabe a nosotros. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega, mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí, contenta, acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Este saludito navideño para mi gente de los minas, allá donde yo nací. Lo minero, ¿eh? Que Dios te llene de mucha bendición. Salud, buena aventura, bonanza. Que lo bueno te ciegue y lo malo se aparte. Son los deseos de tu hermano, tu amigo, tu doctor. Yo, Mario Polanco, desde el Alto Manhattan. Bendiciones. Felicidades. Con la Colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez. Envíos a toda la República Dominicana. Desde New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la Colina Chipping. Kennedy Radio Dispatch. Si usted quiere ir al supermercado, a su cita médica o donde desee trasladarse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch. Llame al 212-283-1111 o baje la aplicación desde su celular. Kennedy Radio Dispatch, la base más linda de New York. Y su presidente, Roberto Roja. Kennedy Radio Dispatch lo traslada con total seguridad. Gracias por continuar con nosotros. Señores, tenemos informaciones desde la República Dominicana, pero antes yo quiero entrar con Junior y su análisis, porque de verdad siempre nos tiene las informaciones, nos tiene análisis, comentarios y estamos agradecidos de Junior. Bienvenido. Gracias a nuestra amiga Naceri Carvajal y el saludo especial para todos ustedes que se mantienen en sintonía con nosotros a esta hora en este su informativo América al Día por TV Quisqueya. Junior Betances para comentarle las principales noticias nacionales e internacionales. Señores, la República Dominicana ya se abrió de manera abierta lo que es la campaña política, a pesar de que los partidos políticos no respetaron la ley y durante todo este año 2023 han estado en campaña, pero oficialmente ya se abrió a partir del 10 de diciembre. Nosotros solamente esperamos que los partidos políticos sean decentes, que los partidos políticos exhiban un buen comportamiento dentro de su accional en cuanto a lo que es su campaña, su publicidad. No queremos ver los partidos políticos involucrados uno con el otro en un dime y te direte de ataque personalizado, de acción física, moral y así sucesivamente. No, no, no. La sociedad dominicana no se merece eso. Vamos a ser ejemplos de estas elecciones 2024, donde los candidatos políticos vengan con una propuesta clara, una propuesta objetiva para la solución al conjunto de problemas que afecta a la sociedad dominicana. Así que no queremos el dime y te direte, ataques personales, que las caravanas cuando les toque un ciclo determinado para hacer su prosentismo no se choquen con la otra caravana de otro partido, vengan el enfrentamiento verbal, el enfrentamiento físico, vengan el tiroteo y pérdida de vida. Nosotros no queremos eso, porque los partidos políticos tienen que ser ejemplos a seguir de buen comportamiento para toda la sociedad en general. Así que nosotros esperamos, señores, que los partidos políticos hagan una campaña decente, una campaña de nivel, una campaña aplaudible por toda la sociedad dominicana, porque eso es lo que realmente se quiere. Vamos a celebrar las fiestas democráticas, que son las elecciones. La primera va a ser la elección municipal el 18 de febrero y luego vienen las elecciones presidenciales y congresuales el 19 de mayo. Vamos a ser ejemplo de ejemplo de buen comportamiento, de decencia, ética y moral en cuanto al accionar de lo que son las campañas políticas. Así que nosotros esperamos que esta campaña sea tematizada por la agresión física, la agresión verbal, los muertos y así sucesivamente. Vamos a hacer una campaña decente, una campaña con propuestas, no de ataques personales, de que fulano es esto, fulano es lo otro y así sucesivamente. Y cuando usted denuncie una acción determinada en contra de un candidato, presente las pruebas para que eso no se convierta en difamación. Vamos a ser ejemplo de ejemplo que deben de ser así los partidos políticos en esta campaña electoral, en este proceso por el control y administración del Estado, que es una de las elecciones más fuertes que va a haber en el año 2024 en toda la historia democrática de la República Dominicana. Díganle, por otro lado, para terminar el comentario, quiero hacerle un llamado a una acción o a un proyecto de ley que quiero proponer ante el Congreso de la República Dominicana. Me preocupa mucho, y no sabía esta información, de que dentro de la Cámara Alta y la Cámara Baja, tanto diputados como senadores, hay personas ahí que tienen 4, 5 hasta 6 periodos, o sea, tienen 20, 24 y hasta 30 años en el cargo como diputado y como senador. Yo creo que no, yo creo que no debe de ser así. Yo creo que un diputado, un senador, debe de agotar un periodo y otro periodo, y no más, un periodo de 8 años. ¿Por qué? Porque los partidos políticos están permeados de un conjunto de gente que aspiran a una posición, pero lamentablemente esa posición muchas veces es monopolizada por una persona determinada que se mantiene en el poder ahí durante 20, 25 años. Tenemos el caso del diputado Elpidio Báez por el PLD, que tiene casi 5 periodos, y tenemos otros congresistas que tienen 5 o 6 periodos. Entonces yo creo que no. Yo entiendo que eso no es democracia dentro de los partidos. Entonces la ley hay que variarle en ese sentido, de que un diputado, un senador, agote un periodo, tenga opción a otro periodo, y no más, porque esto le da oportunidad internamente al partido político de un conjunto de aspirantes que puedan ocupar esa posición. Entonces, esto trae como consecuencia un caudillismo. Esto trae como consecuencia que se monopolice la posición, y así no se puede. Entonces yo entiendo que los partidos políticos deben desopesar todo esto, y los congresistas. Hay que someter un proyecto de ley donde el diputado y el senador tenga la opción a un periodo y a otro periodo, y no más, como se hace en las presidenciales, para no provocar cierto tipo de vicio, y cierto tipo de manejo que se hace dentro del hemiciclo, señores, que afecta el desarrollo de la democracia, y afecta el desarrollo también de esos partidos políticos que tienen un conjunto de jóvenes preparados, que tienen la capacidad para ir al hemiciclo y desarrollar su rol como diputados, como senadores. Pero no, hacen un cacicazo. Entonces eso no se puede. Vamos a pensar todo esto, y vamos a tratar de someter este proyecto de ley para que se democratice el hemiciclo y también los partidos políticos. Ha sido todo por hoy. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Manténgase ahí, porque nuestra amiga Rastel y Carvajal tiene mucho más contenido para todos ustedes. Bueno, Junior, gracias como siempre por estar ahí para nosotros. Muy acertados tus comentarios, tu análisis, y de verdad nosotros agradecidos. Yo creo que tú deberías de hablar, como dominicano del exterior, deberías de hablar con Kenny Abidó, con Norberto Rodríguez, con Selvia Iris Familias, y proponerlo para que ellos vayan y hablen allá. Imagínense, ellos pueden hablar con sus colegas y así sucesivamente. La realidad es, señores, que estamos en campaña y ya abiertamente tenemos por ahí algunas informaciones, otras informaciones desde la República Dominicana, porque falta hablar aquí, señores, o mejor dicho, traer la información de los aspirantes de la Junta, cuánto ya ha inscrito. Pero no obstante a eso, también, cuáles fueron rechazados y por qué. Porque las elecciones están al doblar de la esquina. También debemos de traer en las informaciones desde nuestro país bello y hermoso, Quisqueya, hablar un poquitito de casos de corrupción, qué está haciendo el gobierno. Y de verdad que escuché por ahí que Abinader anunció algunos planes. La realidad es que vamos a pasar un compendio de informaciones desde la República Dominicana para seguir ampliando qué sucede en nuestra isla bella y hermosa Quisqueya. En la República Dominicana, al menos 10 empleados del Instituto Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y TRAN han sido suspendidos por alegadamente ser integrantes del Comité de Compras y Peritos que actuó de manera irregular con tratación de un servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la red de semáforo del Gran Santo Domingo. Los cargos van desde falsificación de documentos, composición accionaria difusa y movimientos sospechosos de accionistas. Y a propósito de delitos y en otra información, el presidente Luis Abinader anunció la creación de una unidad antifraude para investigar casos de defraudación del Estado, para lo cual dijo que se conformará un equipo legal para recuperar fondos públicos desviados ilícitamente. Dice Abinader que esta acción forma parte de los esfuerzos que ha realizado su gobierno contra la corrupción. Según dijo, su gestión no escatimará esfuerzos para crear las condiciones que permitan un desarrollo sostenible, con integridad, porque la corrupción no solo frena el progreso de las naciones, sino que perpetúa la desigualdad y la injusticia social, por lo que se debe crear las condiciones que así lo permitan. Por último, y quedándonos en la República Dominicana, la Junta Central Electoral rechazó 1,396 candidaturas para las elecciones municipales por alegadamente no ajustarse a la Constitución y las leyes. Cabe destacar que la República Dominicana tiene elecciones en este 2024 y desde ya son 20,715 las candidaturas inscritas entre hombres y mujeres. Bueno, señores, la realidad es que Piqui se extiende y de verdad que bueno, la Junta Central Electoral se ha propuesto trabajar para llevar unas elecciones transparentes, como debe ser que no estén mencionando nuestro país, República Dominicana, con tantos casos de corrupción desde instituciones públicas. Ah, y me encantó, porque ahora el que agarró dinero del Estado, pues, está en la mira, señores, para que ese dinero vuelva de donde nunca debió salir, o mejor dicho, de donde nunca debieron de sacarlo. Bueno, la realidad es que vamos a dar seguimiento, me encantó esa información, de verdad que sí, pero sobre todo, señores, esta última con la Junta. Ya, miren qué cantidad hay inscritos, de verdad, hombres y mujeres aspirando. Y como dice Junior Betances, yo soy de las que digo también que hay que darle oportunidad a los que vienen, a esas personas que vienen preparadas, que aunque sean jóvenes, señores, déjeme decirle, en la República Dominicana hay unos jóvenes genios, y ojalá se metan en la política para ir limpiando, de verdad. Bueno, nos vamos a la pausa cuando retornemos. Recuerden, este 20 de diciembre es Día del Dominicano en el exterior. Yo tengo por ahí una hermosísima historia antes de irnos. Papuro Cigars te trae el original tabaco dominicano, cuidadosamente elaborado, preparado a mano, con el toque artesanal ideal, una marca país, de sabor inigualable, tabaco seleccionado de gran categoría. Si quieres disfrutar del mejor tabaco dominicano, es hora de un Papuro Cigars, ahora en los Estados Unidos. Papuro Cigars, pedidos al 973-332-9316. Conoce más de nosotros en papurocigars.com Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Sibao Meet sabe a nosotros. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí, contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. Sabroso. Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí. A empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Este saludito navideño para mi gente de los minas, allá donde yo nací. Lo minero, eh. Que Dios te llene de mucha bendición. Salud, buena aventura, bonanza. Que lo bueno te ciegue y lo malo se aparte. Son los deseos de tu hermano, tu amigo, tu doctor. Yo Mario Polanco desde el Alto Manhattan. Bendiciones, felicidades. Kennedy Radio Dispatch. Si usted quiere ir al supermercado, a su cita médica o donde desee trasladarse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch. Llame al 212-283-1111 o baje la aplicación desde su celular. Kennedy Radio Dispatch, la base más linda de New York y su presidente, Roberto Roja. Kennedy Radio Dispatch lo traslada con total seguridad. Gracias por continuar con nosotros, señores. Recuerden que les he dicho que este 20 de diciembre, día del dominicano ausente, me cuesta pronunciar, dominicanos ausentes. Bueno, para mí dominicanos en el exterior. Realmente se han venido realizando diversos encuentros, pero yo quiero contar hoy un poquitito de la historia y las demandas del dominicano en el exterior. ¿Qué dicen? En lo de salud, vivienda, todo lo que tiene que ver con el dominicano en el exterior, no se ha dado como debería de darse. Aunque ustedes saben, hay algunos adelantos, no nos vamos a poner en esa. Realmente se celebra por todo lo alto y los dominicanos en el exterior desde ya han hecho diversos encuentros y otros señores que realizará el INDEX, el Instituto de Dominicanas y Dominicanos en el exterior. Pero yo quiero contar esta historia. Vamos a continuar. En Nueva York inician las celebraciones por el Día del Dominicano Ausente, preciso este día 20 de diciembre para que muchos quisquellanos en Nueva York insisten en ser tomados en cuenta y cumplir con algunas demandas, principalmente salud y vivienda. Este 20 de diciembre, Día del Dominicano Ausente o Dominicano en el exterior, fue instituido por el Poder Ejecutivo mediante decreto del 5 de noviembre del 1987 con la finalidad de apoyar a la comunidad dominicana residente en el exterior. Sin embargo, muchos dicen que el objetivo no se ha obtenido, aunque valoran algunos logros, pero para estos, poco han sido al dominicano que reside fuera de su patria. La realidad es que muchos quisquellanos entienden que es un día especial para recordar que son dominicanos que cuentan con un lugar en el planeta donde tienen las puertas abiertas para regresar y solo falta oportunidades para disfrutar de su pedacito de tierra que los vio nacer y donde quieren tener techos, salud y comida a la hora de un retiro. Es bueno recordar que el Ministerio de Turismo de la República Dominicana para este día rinde homenaje a todos los nacionales que residen en el extranjero y que precisamente otras entidades incluidas gubernamentales realizan diferentes eventos incluido encuentros para escuchar el sentir de sus gentes y celebrar juntos a estos su día. Y celebrar y celebrar juntos a estos su día. Es bueno recordar que también el INDEX, el Instituto de Dominicanas y Dominicanos en el Exterior ha anunciado eventos por este día en la Gran Manzana. La realidad es que según opiniones es la mejor ocasión para recordar que son dominicanos que aplauden los logros y aceptan los desafíos que desean volver a su padre algún día, que son una comunidad que crece más de 2 millones solo en Nueva York, por lo que sus autoridades deben tener en cuenta que no solo son cajas y remesas, son mucho más que eso, por lo que a viva voz piden que se les reconozca sus aportes al desarrollo socioeconómico de su país logrando cumplir con los objetivos. Vanessa Vázquez, América al Día. Con esta última información nos vamos, señores, recuerden que apenas iniciamos con los festejos, recuerden que se han realizado diversos eventos porque también estamos en tiempo de Navidad, tiempo para festejar, tiempo para perdonar, bueno, el mejor tiempo del año. Sí, señor, cuando debemos de olvidarnos un poquitito de la tristeza y bailar, celebrar y así sucesivamente. Su servidor Aracelys Carvajal mañana aquí nueva vez con más informaciones. Bye, bye. Chau.